¡Ahhh! ¡Ay a ver esta pelea épica! ¡Ay a ver! ¡Ahhh! ¡No va! ¡Prump! ¡Doctor Damesiojo! ¿Quiere que a Remedesa te imaginas que el Erxel salga desde ahí? ¡Incuase sea como esa mamada! ¡Este! ¡Ay a firma! ¡Épico! 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 ¡Ahhh! ¡Se lo descargó todo verguero el clip wey! ¡Se lo descargó todo verguero! ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Ay Dios! ¡Ay no me lo hicieron! ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vete a la verga que hace un segundo! ¡Oh! ¡Vete a la verga! ¡Épico! ¡No hay poder! ¡No hay poder! ¡No! ¡No hay poder! ¡¿Qué?! ¡Ahhh! ¡Este wey nadie lo va a poder matar wey en el Sony Vegas! ¡Se tiene el poder infinito! ¡No wey! ¡No se puede! ¡Naaa! ¡Tiene el super poder de no morir! ¡No se puede! ¡Nadie lo puede matar eh! ¿Dónde está la parte en donde da risa? ¡Ahí wey! ¡La conclusión! ¡Cuando te acuerdas que lo hizo un morrito que dice que los bebés están bonitos! ¡Pero no está siendo sincero! ¡Ah espera! ¡Es cierto! ¡Es un morrito! ¡Iba a preguntar eso! ¡Cuánto! ¡O sea! ¡Yo digo su actitud de morrito! ¡Su mente de morrito! ¡Pero sí! ¡Puto! ¡Degenerado anciano! ¿Cuántos tiene wey? ¡Ese wey tiene 30! ¡Va! ¡Tienes 30! ¡Sony Vegas 32! ¡Wey! ¡También tiene 30! ¡No mames! ¡Naaa! ¡Te mama! ¡Ay! ¡Rilícoloooo! ¡Ya! A ver ya se va a acabar wey Ya se va a acabar esta estupidez ¡Ah! 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 ¡No seas mamón wey! No pero no me hiciste nada porque tengo el poder de curarme ¡Sí pero me curo! ¡Sí pero cuando tú me dañas yo me curo! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Ay! ¡Qué guaua no bueno! ¡Nadie me llama gordito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shut the fuck up! ¡Ah! ¡Alguien haga algo! ¡Lo mato en Sony Vegas! ¡Alguien haga algo! ¡Pero! ¡Y Camon que dice que te ha bien!